Y vosotros, 902 39 40 40, Nuria Bueno Antes de que te vayas Nuria, que sepas que tu jefe tiene mucho morro Porque tu jefe sabe que ese trabajo que están pidiendo los de la despedida Que para eso pagan más, es para que lo haga una profesional Una chica que está, o un chico, que está acostumbrada a desnudarse No por el mismo precio o por un poquito más Usar a sus camareros, o sea, eso lo tienes que decir así tal cual, Nuria Y si te pones algún problema, mejor que no digas todo A ver, hay diversas opiniones, pero algunas que las parecidas más Y yo no sé, parámelo todo, Víctor Que caraUToras, ¿qué haces? Si, nosotros, podríamos enbarar... No, 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 si es lahat de verdad, no, 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 no No, 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 no